Hola, ¿cómo les va? Gustosos nuevamente nosotros de iniciar una nueva semana informativa como siempre desde todos los rincones de nuestro campus universitario. Intenso frío en el día de hoy, pero no va en desmedro de todas las noticias que tenemos para contarles en el día de la fecha. Vamos a comenzar con la visita de Nicolás Forlani, candidato por el Espacio Viva Río Cuarto, para las próximas elecciones a intendente e intendenta de nuestra ciudad, que se van a celebrar el próximo domingo 23 de junio. Oportunamente, todos los candidatos que se van a presentar para ser intendente o intendenta aspirante al sillón de Mójica, van a mostrar su agenda, su plataforma de gobierno en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Escuchamos el informe de nuestros compañeros con la palabra, con los detalles de Nicolás Forlani. En realidad, desde hace ya algunas semanas, si no un mes, hemos comenzado a tener algunas relaciones institucionales con distintos decanos. Y en esta intención también era la idea de juntarnos con la rectora, aceptarle nuestra plataforma de buen gobierno, donde uno de los puntos centrales tiene que ver con la articulación universidad-municipalidad a partir de la necesidad de crear una Secretaría de Ciencia e Innovación Tecnológica. Y en esa Secretaría, ¿cuáles serían los aspectos principales que abordarían dentro de las políticas públicas relacionadas con la educación universitaria o con la educación pública en general? En principio, acercar y vincular el conocimiento producido en nuestra universidad también con el sector privado, pero la importancia también del conocimiento producido en nuestra universidad para comprender las problemáticas locales. Y sobre todo en un contexto muy particular donde también hay una operación muy fuerte en términos de financiamiento y de prestigio de las universidades. Por eso, desde Viva Río Cuarto, consideramos central ponerlo en la plataforma de buen gobierno en el primer punto, la importancia de articular y defender nuestra universidad pública. Y en realidad, todos los otros aspectos que tienen que ver con la comunidad, con los ciudadanos de la comunidad río cuartense, ¿cómo estarían atravesados en esta plataforma? Bueno, hay diferentes ejes, ¿no? Por ejemplo, el tema del deporte, el tema de la educación, el tema de la salud. Bueno, acá hay conocimientos producidos en nuestra universidad que son estratégicos en cada una de las facultades, en cada una de las disciplinas, y por eso creemos que es clave la articulación entre la universidad y la municipalidad. Además, hay un vínculo histórico, la identidad de Río Cuarto no puede pensarse en ausencia de la universidad, por eso también la importancia de defenderlo y ponerlo en agenda. Finalmente, una reflexión acerca de cómo ve la realidad, digamos, en las administraciones anteriores de los gobiernos que han venido sucediéndose en la ciudad de Río Cuarto. Nosotros creemos que hay una ausencia en general y un déficit histórico en materia de articulación fuerte entre el municipio y la universidad. Por supuesto, ha habido acciones de interrelación y algunas acciones concretas, pero nosotros creemos que hay espacio para fortalecerlo, y sobre todo pensando en el desarrollo estratégico de Río Cuarto, en un programa de largo alcance que nos permita transitar un esquema de desarrollo, siempre decimos, con crecimiento económico, con integración social y, por supuesto, con cuidado ambiental. Es allí donde, insistimos, la articulación con el conocimiento producido en nuestra Casa de Altos Estudios es un insumo clave. Ahí estaba entonces la palabra de uno de los 10 candidatos a intendente e intendenta de la ciudad de Río Cuarto. Recordamos que Nicolás es egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a cambiar el ángulo de la información. Nos vamos a ir a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En el aula mayor José Alfredo Duarte se desarrolló una jornada sobre achaparramiento del maíz, un patosistema emergente en el sur de la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar en primera instancia a César Núñez, quien es representante de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto en la red Amaizados. Amaizado es una red de instituciones que tiene por objetivo promover el maíz y todo su valor agregado. Y un lema que es crecer unidos al maíz. Y lo integra cinco instituciones de acá, de las más antiguas, podría decirse, de Río Cuarto, que es la Universidad, la Sociedad Rural de Río Cuarto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto. Y hoy los convoca justamente a una problemática que unidos tal vez le puedan dar solución. Exactamente, como dice el lema, unidos vamos más lejos, ¿no? Así que, bueno, hemos traído una serie de conferencistas que van a tratar de aclarar un poco todo lo que se dice de esta enfermedad emergente, que en otros lados ha sido una enfermedad ya de hace muchos años, en Brasil, en México, en el norte de nuestro país. Es una enfermedad común y corriente, pero en esta zona ha irrumpido y, bueno, ya ha puesto en jaque a todos los maiceros de este lugar. Entonces, un poco hoy, con todos los especialistas que hay, los mejores de Argentina, vamos a tratar de sacar en claro qué nos puede pasar a nosotros en una región templada, fundada en un cambio climático antropogénico, que si se repiten esos eventos, qué va a pasar con esta plaga que es tropical y subtropical y que va bajando a zonas templadas de la mano del acortamiento del invierno. Bueno, ¿esperaban esta convocatoria? No, en realidad no. Cuando lo hicimos, había tantas charlas por todos lados que nosotros ni nos imaginábamos que íbamos a tener tanta repercusión, pero, bueno, ese marco lo dan la calidad de los especialistas, porque esta gente ha trabajado hace mucho, hace 40 años que vienen trabajando sobre esta enfermedad, pero como la enfermedad no explotaba en esta zona, nunca vinieron para acá. Y ahora, bueno, ellos vienen a aportar su conocimiento de esta enfermedad y, bueno, es una suerte que tengamos gente que se haya dedicado a una enfermedad que no era problema acá, pero tiene un bagaje de conocimiento, experiencias en el tema y nos va a ayudar muchísimo seguramente a ver cómo resolvemos esto acá en la zona templada. Numeroso público concurrió, llenó el Aula Mayor José Alfredo Duarte de nuestra Universidad Nacional de Recuarto, con presencia no solo de profesionales de nuestra institución, sino también con productores locales y regionales. Ahora vamos a hablar con Marcos Blanda, Secretario de Agricultura y Recursos Naturales de la provincia. Córdoba tiene una cultura de trabajar interinstitucionalmente. Hoy estamos en el Comité de Achaparramiento del Maíz, 24 instituciones, trabajando, coordinando acciones, principalmente en estos vectores que decíamos sobre un vertical el clima, otro vertical el vector y otro vertical el hospedero. Entonces, ¿cómo nos vinculamos y qué información podemos manejar? Y decía que esto que Córdoba tiene esta cultura de poder compartir, traccionar, consensuar, dialogar, ya está en el ADN y hoy veníamos acá y veníamos a Río Cuarto, en un lugar donde el mal de Río Cuarto tuvo una vinculación muy fuerte y se logró salir de esa situación gracias al trabajo conjunto. Muchos nos referenciaban esa experiencia, por eso es muy bueno que hoy en la Universidad Nacional de Río Cuarto haya tanta participación y haya tanto compromiso con encontrarle una solución y ver qué es lo que se puede aportar. No solamente que venimos a informarnos, sino que podemos aportar desde información de lote predial o para poder compartir con otros equipos del sector. Así que la verdad estamos muy contentos de estar, estamos muy contentos que en enero eran las primeras informaciones que tenemos en el norte de Córdoba y hoy estamos en mayo habiendo pasado toda una situación bastante complicada sobre todo en el norte provincial y en el noroeste provincial y te diría que lo más difícil fue Región Centro con Córdoba-Santa Fe y Entre Ríos ese corredor donde no teníamos esta plaga. ¿Esto da muestra de la importancia de la actualización profesional? No solamente aquellos productores que obviamente la experiencia la tienen pero también fortalecer la ciencia y la tecnología. Por supuesto, lo decíamos recién en la apertura, de estas situaciones se sale con compartir pero con agronomía, compartir información, investigar. Hoy estamos viendo exponentes a nivel nacional que están compartiendo información porque hace 20, 30 años que se están dedicando a la investigación de este vector y de estas enfermedades que tenían una permanencia en el NOA y NEA del país pero que hoy se han trasladado por cuestiones que a veces hablamos del cambio climático y no lo podemos materializar. Estas cuestiones vienen y nos vamos a tener que acostumbrar y no va a ser ni la primera ni la última vez que tengamos que enfrentar situaciones difíciles pero si esta construcción, este entramado interinstitucional la verdad es que es muy importante encontrarnos hoy en la universidad invitados y generados el espacio por amaizados, un espacio que nace para vincular y para promocionar el maíz y hoy está siendo un refugio diciendo compartamos información más allá de potenciarlo porque tener mejor información nos potencia. Córdoba es sinónimo de maíz, Río Cuarto es sinónimo de maíz de todas sus transformaciones, así que cuando cuidamos al maíz estamos cuidando a Córdoba también. Y cerramos este primer bloque informativo del primer día hábil de la semana también abocándonos a lo que fueron estas jornadas sobre achaparramiento del maíz vamos a escuchar ahora a Gabriel Espósito docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Este año pasó algo inusual que es que una enfermedad del norte del país y del norte de Córdoba del cultivo de maíz que se llama achaparramiento por un crecimiento exponencial de su insecto vector se propagó en el norte tuvo una presión muy alta pero avanzó al norte de Córdoba y llegó hasta, dicen que hasta Río Negro, así que por lo menos en insecto vector. Entonces esto generó una gran preocupación, una cuantiosa pérdida de la producción de maíz. La bolsa de cereales de Córdoba estima que se perdió casi la cuarta parte del maíz. En el norte hay muchos campos que han perdido la totalidad de su producción y nos encontramos en un escenario que ha sido explosivo que tenemos que tratar de entender que por suerte contamos con investigadores de mucho prestigio que hace muchos años vienen trabajando con esta problemática y hoy nos juntamos en la universidad junto con Amaizados que es la asociación que junta a todo lo que es la cadena de valor del cultivo de maíz en el sur de Córdoba para poner en discusión qué pasó, por qué pasó, cuál es el problema, cómo es el patosistema y qué alternativa de manejo tenemos para la próxima campaña. Y hoy tenemos la visita de muchos asistentes que deben tener la misma preocupación y que de hecho deben traer sus experiencias también. Claro, de hecho se ha desbordado la inscripción y es un problema que ha sido muy grave, muy inusual. Yo tengo 30 años de ingeniero agrónomo y es la primera vez que veo a esta problemática, de esta magnitud, lo importante ha sido la magnitud de la que ha cobrado. Y bueno, justamente está lleno de colegas, de ingenieros agrónomos, estudiantes, también que están casi al final de la carrera y bueno, justamente creo que es el momento, el espacio y la circunstancia para que una vez más la universidad se ponga al frente de estos problemas e intente encontrar soluciones. Esta universidad tiene la experiencia de haber resuelto un problema muy serio del maíz que se llama Malderecuarto y que fue aquí donde se detectó primero. Hoy nos acompaña el doctor Lenardón que fue uno de los profesores, ahora retirado, que estuvo en el desarrollo de estudiar y resolver la problemática y por eso, bueno, es un lugar, un centro de investigación importante para que aborde esto. Como acabamos de presenciar en todo este informe, en los tres bloques que duró justamente la cobertura periodística de este importante encuentro celebrado en el Aula Mayor José Alfredo Duarte, la palabra de no solamente los profesionales de nuestra universidad, sino también de productores y directivos de lo que es la agricultura en la provincia de Córdoba. Les proponemos ahora un breve paréntesis institucional, ya retornamos con más noticias desde el campus universitario. Unirío TV, televisión universitaria. Te invitamos a la Feria Internacional del Libro Universitario 2024, el 6 y 7 de junio en el Patio Mayor del Cabildo. Durante dos jornadas, más de 30 sellos editoriales de universidades públicas y privadas de Argentina se reúnen en la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, con la participación especial de Editorial Universitaria Hurtado de Chile. Organizan Editorial Universitaria Villa María, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba y Municipalidad de Córdoba. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Unirrío TV. Televisión Universitaria. Volvemos al campus con más noticias. Recientemente, en horas de la mañana, se celebró una nueva asamblea, una nueva asamblea, así se dice, de la Asociación Gremial Docente. Vamos a dialogar con quien es su secretaria general, Florencia Granato. El tema, resolver la modalidad para el paro previsto para mañana y el 5, esto es el paro docente para el 4 y el 5 de junio, con modalidad no presencial en todas las instalaciones de nuestro campus. Bueno, la asamblea acaba de votar y de decidir por unanimidad. Primero, expresarnos en repudio a lo que fue la represión en Córdoba, capital, el día que iba a ser el pacto de mayo, que finalmente fue un acto del presidente Milley, además de la persecución a militantes sindicales y sociales, políticos, como Federico Giuliani, con este allanamiento que sufrió en su casa y demás. También expresarnos en repudio a todos los despidos que vienen ocurriendo, tanto en el ámbito público como privado. En segunda instancia, lo que se decidió fue ratificar el paro sin asistencia a los lugares de trabajo para mañana y pasado, 4 y 5, en función a lo ya resuelto por la CONADU, en función al plan de lucha, también resuelto por la Federación de Asociaciones de Base, el Frente de Asociaciones de Base, el FAB. Así que vamos a estar con la mayoría de las universidades nacionales en estas medidas de fuerza el sector docente en esta semana. Obviamente que los motivos sobran y tienen que ver básicamente con lo salarial. Venimos con una pérdida que supera el más del 40% del poder adquisitivo desde diciembre del año pasado, así que nos expresamos de esta manera. Vamos a seguir en lucha, vamos a profundizar el plan de lucha y para eso vamos a estar entonces mañana panfleteando en la rotonda de acá de ingreso a la UNI y quizás visitando si hay alguna concurrencia docente para ponerlos al tanto, que también el miércoles vamos a proseguir con medidas. El miércoles seguramente realizaremos una asamblea para el debate de la ley base. La semana próxima se estaría tratando en el Senado la ley, porque tiene dictamen, y entendemos que debemos expresarnos con un rotundo rechazo a la ley base, que es una regresión en un montón de derechos laborales, sociales, civiles, culturales, ambientales, esto del RICI, todas las prerrogativas que se dan a las empresas multinacionales y extranjeros a que vengan a explotar nuestros recursos naturales y a desmantelar nuestra vida digna en términos ambientales, no solamente eso, obviamente, pone en riesgo la soberanía de nuestro país, sin dudas, así que vamos a expresarnos contra la ley base y vamos a estar invitando a los senadores y a las senadoras que analicen su posicionamiento y puedan estar no acompañando la ley. Eso vamos a estar, entonces, el miércoles en la asamblea intentaremos abordar la ley base para ya la semana que viene, también hemos decidido en esta asamblea tener un plan de lucha en virtud del rechazo a la ley base. Profesora, ¿cómo evalúan la articulación con los otros sectores sociales? También mencionaba al principio este repudio con respecto a las persecuciones judiciales, pero también internamente en la universidad con los otros sindicatos. Bueno, en realidad creemos que son espacios de construcción, venimos trabajando mucho en la multisectorial a nivel de la ciudad, con otros sindicatos, con otras centrales sindicales, con otras organizaciones sociales y del territorio, y lo vamos a mantener, que creemos que es un espacio a fortalecer. También, obviamente, es un espacio a fortalecer, el de diálogo y trabajo conjunto con las gremiales estudiantiles, la gremial no docente, los compañeros graduados y graduadas de la universidad, y lo vamos a seguir impulsando. Ya nos pasó, bueno, encontrarnos, obviamente, en la marcha federal, en defensa de la educación pública, también en el abrazo que se realizó a la biblioteca central de la universidad, y ahí vamos a seguir generando esos espacios de lucha común con las distintas gremiales. Como bien mencionaba, entonces, Florencia Granato, secretaria general de la AGD, paro docente, entonces, confirmado para mañana y pasado mañana, sin presencia en todos los estamentos de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, y posteriormente, la visibilización de la crisis educativa por la que atraviesa nuestra nación a través de un plan de lucha. Vamos a cambiar ahora el tema, el ángulo de la información nuevamente, nos vamos a dirigir hacia el arte. El pasado viernes se realizó un ensayo abierto y un posterior conversatorio con estudiantes de Ciencias Humanas, de la Facultad de Ciencias Humanas, donde se presentó un ensayo abierto y un conversatorio de la obra La Dranché con estudiantes como bien y quimos de la Facultad de Ciencias Humanas. Vamos a hablar, en primer término, con Daniela Fuentes, directora del Departamento de Arte y Cultura de nuestra Casa de Estudios. A nivel institucional, es una actividad académica extracurricular y se trabaja con la Facultad de Humanas, en este caso, con algunas cátedras de la Facultad. Fue un proceso interesante porque escribimos un proyecto y lo presentamos al Consejo Directivo que salió aprobado sobre tablas y es como una primera instancia de realmente trabajar sobre la formación de públicos y lo que implica, ponemos acá, en la propia aula, en la universidad, este ensayo abierto o esta obra y después vamos a trabajar un conversatorio sobre esto. En el conversatorio van a estar participando los profes que estuvieron en ese proyecto de actividad académica y los alumnos y, bueno, y además está abierto a la comunidad en general. Vamos a ver si tenemos éxito en la convocatoria porque por ahí la universidad todavía no está muy acostumbrada a que haya este tipo de propuestas en el propio campus, ¿no? Así que hay un logro primero que es el habernos articulado con la Facultad de Humanas, con las cátedras, con los departamentos y uno segundo que seguramente va a haber en este ida y vuelta que decías, siempre, aunque no haya un conversatorio, una obra de teatro es un ida y vuelta porque el actor, los actores, no están como si nadie estuviera. O sea, no es lo mismo el ensayo a puertas cerradas que la obra de teatro. Ahí pasan otras cosas porque hay un público que está viendo. Y si a eso le sumamos la posibilidad de un conversatorio para desgranar, para desmontar, para trabajar distintos aspectos de la obra, en este caso el contenido, el lenguaje, el formato, o sea, puede ser visto desde muchos lugares, desde muchos puntos de vista y muy articulables con los contenidos y más que nada con la idea de formación humana que tiene la universidad en su conjunto, más allá de la carrera que sea. Profesor, hablamos de la comunidad, de la comunidad universitaria y la comunidad en general. ¿Qué devolución tienen de parte del público con estas expresiones artísticas y con otras tantas que se realizan? Siempre, bueno, el año pasado, por ejemplo, que esta obra se estrenó, en ese momento fue dentro del ERTU, del encuentro regional universitario. Bueno, vino un montón de gente, se llenó el teatro, hay un buen recibimiento de la gente en la ciudad y la gente de la UNI que va y ve en un teatro estas obras, así que hay que incentivarlo, profundizarlo, promoverlo, hacerlo más. No siempre es fácil, no siempre todos los espacios están disponibles, pero bueno, de eso se trata también gestionarlo. La universidad profesora y el área que usted coordina brindan oportunidades para quienes desean puedan aprender, puedan venir a compartir también un montón de otras realizaciones que se hacen desde aquí, talleres que se ofrecen desde la universidad. Sí, bueno, nosotros tenemos talleres que se abren a principio de año y que después, ahora a mitad de año, va a haber una nueva apertura de algunos talleres cuatrimestrales, o sea, va a haber otra movida de apertura de los talleres y a su vez, esos talleres producen cosas, cosas a veces intangibles, pero digo, cosas como por decirse, producen algo. Y en esas producciones, siempre, además de los que hacen los talleres, está el resto de la gente que los viene a apreciar, a ver, y después de repente le gusta y, ¿por qué no?, se anota en la próxima para participar. La Dranché es una obra ficticia, un encuentro ficticio entre los dos grandes personajes de la historia, como lo es el Che Guevara y el Quijote de la Mancha. Vamos a hablar ahora, para ampliar más detalles, acerca de cuándo también va a ser su estreno, porque esto es, recordamos, un ensayo abierto con Fernanda Oro, directora del taller de teatro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a hacer un ensayo abierto. La obra de teatro es La Dranché. Es una obra que hemos hecho el año pasado, también se hizo un ensayo abierto, va a salir a la luz la semana que viene, también hacemos en el Teatro Municipal la representación. Y es una obra del autor tucumano Carlos Salsina y es un encuentro, un encuentro ficticio entre el Quijote y el Che Guevara. Así que, bueno, la idea de este ensayo abierto es una actividad extracurricular para las carreras de lengua, para las carreras del profesorado del nivel inicial. Entonces, se los ha invitado, además de estar participando también, los talleres de teatro en nivel 1 y talleres de teatro en nivel 2, para que después de la representación o del ensayo esté abierto, se haga un desmontaje de cómo ha sido el proceso, cómo los actores han ido explorando, investigando el personaje, los personajes, y desde la puesta en escena, lo que más o menos se quiere representar o lo que se va a dar, desde la parte de la dirección, que acá, bueno, vamos a ver, pero no es lo mismo que verlo en el teatro. Por eso es un ensayo abierto. Profesor, además de lo que usted nos acaba de mencionar, también van a tener la oportunidad de dialogar, de reflexionar con el público, ¿no? Tal cual, esa es la idea, que por ahí la gente, bueno, de todas las carreras, las carreras de lengua, como los profesores a nivel inicial, puedan estar preguntando, charlando, dialogando sobre los temas también que toca la obra, que son la utopía, tanto en el Quijote como en el Che Guevara, son como puntos importantes en la obra, y también en relación a el trabajo de la actora, la puesta en escena, bueno, todo el proceso, cómo se ha ido armando la obra. ¿Esto, profesora, es un trabajo más, un trabajo significativo, de tantos que se realizan en el grupo de teatro de aquí de la universidad? Sí, y digamos, esta propuesta es nueva dentro de la universidad, así que, bueno, está bueno también acercar para formar espectadores, que eso también es fundamental en el trabajo del grupo de teatro, a gente que por ahí no se ha acercado nunca y ni no se ha tampoco, ha visto una obra de teatro, y bueno, y mucho menos como es un proceso para armar una obra. Y con esta información, decimos, le ponemos punto final al día de hoy, les recordamos nuevamente un espacio informativo desde Unirío TV Noticias en el día de mañana a la hora de siempre por Somos Río Cuarto y también por nuestro canal de YouTube de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.